Una ráfaga de viento elevó inesperadamente una atracción de feria en Texas y dejó a su operador colgando a 30 pies del suelo. En el interior de la atracción había una niña hispana de 12 años. El operador trató de mantener cerrada la puerta de la atracción para proteger a la niña Juliana Bernal. Pese al aterrador momento, nadie resultó herido. ¡Suscríbete al canal!